Buenas noches a todos. Bienvenidos aquí conmigo, Padre Adam, y con todos los que me están ayudando aquí esta noche. Ya tenemos el nuevo fuego encendido. Si me pueden escuchar, por favor, hagan comentarios que están escuchando y que están con nosotros, que están unidos con nosotros. Deben de tener ustedes su agua bendita. Si tienen y si no tienen agua bendita, alisten agua. Cuando voy a estar bendiciendo, Dios es todopoderoso y puede bendecir hasta por medio de un celular. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que puede todo. Y hay para que esta noche sea una noche de bendición, mucha bendición para ustedes, en sus familias. Este nuevo fuego de esta Pascua en sus corazones, con el fuego de Jesucristo y su amor. Que se encienda en sus corazones el amor de Cristo esta noche. Que ustedes sean bendecidos, sus familiares. Que sean bendecidos, sus hijos. Pongan por qué están pidiendo. Ahorita estoy leyendo yo todo por lo que están pidiendo. Este es el momento de poner todas sus necesidades. También voy a hacer esta noche oraciones del exorcismo que mandó el Papa Leo XIII en el año 1884. Cuando la iglesia estaba pasando por malos tiempos. Él mandó sacar al demonio y a todos sus achichincles y a todos los malos espíritus. Entonces, esta noche yo voy a estar haciendo oraciones que sean todos los espíritus malos de sus vidas, de sus corazones, de sus padres, de sus hijos, de sus matrimonios. Para que reine Cristo en sus casas. Todos pongan sus oraciones, sus necesidades ahí en los comentarios. Y comenzamos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida. La vida invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para que velan en oración. Ahorita nosotros estamos unidos por medio del Facebook, por medio de... Pero todos unidos en oración. Y no solamente ustedes, sino también todos sus familiares que hayan ya fallecido. Están con nosotros en la comunión de los santos. Ahí en los comentarios pongan todos los nombres de sus seres queridos que ya han ido al otro mundo. Los que están aquí con nosotros para que todos podamos estar unidos. ¿Cuáles son esos familiares por los que estamos pidiendo en esta noche? Todos reunidos. La iglesia es una sola. La iglesia del cielo y la iglesia de aquí también. Todos los santos están aquí con nosotros. Y conmemoramos nosotros juntos. La Pascua del Señor. ¿Qué significa la palabra Pascua? De eso voy a hablar mucho esta noche. La palabra Pascua viene de hebreo. Y significa caminar cojeando. O sea, que nosotros somos peregrinos. Ustedes saben, la iglesia es peregrina. Y la iglesia somos nosotros. Somos peregrinos en esta tierra. Peregrinos al cielo. Y vamos nosotros cojos. Caminando en esta vida. Pero cojos, sí. No por todo lo que viene en esta vida. Los problemas, los sufrimientos, las angustias, todo. Cojos, pero acompañados. Porque en este día celebramos que no vamos solos. Que no caminamos solos nosotros. Que Cristo camina con nosotros en esta noche. Escuchando la palabra. Y participando en su sacramento. La esperanza cierta de participar un día también en su triunfo. Sobre la muerte. Y de venir con él para siempre. A la nueva vida. Que Cristo nos ganó. Porque hoy resucitó. ¡Aleluya! Y vamos nosotros ahorita a bendecir este fuego nuevo. Todo es nuevo. El agua que vamos a bendecir es nuevo. El sirio es nuevo. Y el fuego es nuevo. Oremos, hermanos, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz. Santifica este fuego. Que encienda este fuego en los corazones de todos los que me están guachando en este momento por medio del Facebook. Y confédenos a todos al celebrar estas fiestas pascuales que se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales. Para que podamos llegar con un espíritu renovado un día a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos hagan la señal de la cruz. Amén. Y vamos, no, ahorita nosotros vamos a bendecir el, los clavos. Vamos a bendecir nosotros el sirio pascual. ¿No? A ver, necesito ver. Ponte aquí. Cristo ayer y hoy. Ponte aquí para que vean todos. ¿No? Cristo ayer y hoy. Sirio pascual representa la luz de Cristo. Amén. Orale. No se queda. Los pines calientan. Deja, deja. Principio y fin. Alfa y omega. Amén. 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 Esto es el tiempo y la eternidad. A Él toda la gloria y todo el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia ahí dice, Amén. 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 Después la ponemos. Y ahorita con el nuevo fuego, vamos nosotros a incensar el Sirio pascual que representa Cristo. La luz de nuestro mundo y la luz de nuestras vidas. Bendito sea el Señor por esta noche. Ya ven, viene la luz siempre en la oscuridad. La noche es oscura. Y vamos nosotros ahorita a encender el Sirio Pascual. Con el nuevo fuego. Ahí está. Y encendemos el Sirio. Y del Sirio Pascual encendemos las velas de todos los demás. No, yo les agarro. A todos ustedes. Su luz. Reciban todos la luz de Cristo. Y ahí en sus casas ahorita todos enciendan las velas o los Sirios si tienen. De aquí, de esta celebración, les estoy entregando a todos ustedes la luz para sus casas. Les estoy entregando la luz. Que esta luz penetre la oscuridad de nuestras vidas. La luz que es Jesucristo, nuestro Señor. Él es la luz de nuestras vidas. Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestras vidas. Todo lo que nos mete en la oscuridad. Y miren qué bonito Sirio tenemos con nuestra chulísima Virgen de Guadalupe. Que nos trae la esperanza, la madre de la esperanza y Cristo, la luz de nuestras vidas. Y que disipe todas las tinieblas, las enfermedades. No, miren, está bien oscuro, pero la luz brilla en la oscuridad siempre. Porque la luz siempre vence la oscuridad. Y que encienda el Espíritu. Y todos vamos a cantar. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Todos. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Y una vez más todos. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Y ahí donde están ustedes, luz de Cristo, de nuestras vidas. Y todos seguimos a este Sirio Pascual, porque tenemos siempre que seguir a Cristo en nuestras vidas. Este Sirio representa a Cristo. Y nosotros siempre en nuestras vidas siguiendo a Él, que es la luz de nuestras vidas. Demos gracias. ¡Gracias! El Señor esté, Daniel, en tu corazón, en tus labios, para que proclames dignamente su pregón pascual, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos todos a escuchar el pregón pascual, lo que les subí en el Facebook antes, lo que les subí en el Facebook antes. Ahí está la luz en nuestras vidas. Amén. Amén. Y cantemos todos. Amén. 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 Tu esplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar le suene un ánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor es según vosotros, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Vemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu, y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán. Y con su sangre derramada por amor, agarcelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esa es la noche en que nos salva de la oscuridad del mar. Esa es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Y del infierno en que nos salva de la oscuridad del Padre. Y del infierno en que nos salva de la oscuridad del Padre. Y del infierno en que nos salva de la oscuridad del Padre. Incomparable, terrura y caridad, por rescatar al esclavo, ha sacrificado al hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no los habría rescatado, con feliz culpa. Que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa, oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa. Por hoy es maravillosa, en que despojaste el faraón y en que seguiste Israel. Por hoy es maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh noche, que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas. Oh noche realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Oh. 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 En esta noche, acepta Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros, Que la liturgia solemne de este Sirio es el signo de la Nueva Luz. Te rogamos, Señor, que este Sirio, ofrecido en honor de tu nombre, Brille radiante, llegue hacia ti, oh, perfume suave, se conjuntan con las estrellas del cielo, se encuentra encendido el buceo de la mañana, esa es la que no conoce el ocaso, es el signo de tu hijo, resucitado, resucitado, de la muerte, amén, 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 Padre de los creyentes Señor cuyos antiguos prodigios los percibimos resplandeciendo también en nuestros tiempos Oremos Señor para que se manifeste a la luz del Nuevo Testamento el sentido profundo de los prodigios realizados en los tiempos antiguos dejándonos ver en el paso del Mar Rojo una imagen del bautismo y en el pueblo liberado de la esclavitud un anuncio de los sacramentos del pueblo cristiano haz que todos los hombres mediante la fe participen del privilegio del pueblo elegido y sean regenerados por la acción santificadora de tu Espíritu por Cristo nuestro Señor y todos dicen Amén Amén ahora todos tomen asiento ahí donde están y vamos a poner atención a la palabra de Dios ahora todos este es el momento no vamos a escuchar la palabra de Dios yo aquí estoy leyendo sus comentarios sus oraciones pongan todos todas sus oraciones ahorita y peticiones en esta misa si todavía no han tenido chanza para que podamos nosotros participar sigan escribiendo todo y ponemos atención a esta lectura de la palabra de Dios lectura del libro del éxodo en aquellos días dijo el Señor a Moisés ¿por qué sigues clamando a mí? diles a los israelitas que se pongan en marcha y tú alza tu bastón extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a expensas del paraón y de todo su ejército de sus carros y jinetes cuando me haya cubierto de gloria a expensas del paraón de sus carros y jinetes los egipcios sabrán que yo soy el Señor el ángel del Señor que en las huestes de Israel se colocó tras ellas y a la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso a sus espaldas entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios la nube era tinieblas para unos y claridad para otros y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas los israelitas entraron en el mar y no se mojaban mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda los egipcios se lanzaron en su persecución y toda su caballería del faraón sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar hacia el amanecer el Señor miró desde la rueda de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico trabó las ruedas de sus carros de suerte que no avanzaban sino pesadamente dijeron entonces los egipcios huyamos de Israel porque el Señor lucha en su contra Egipto entonces el Señor le dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios sus carros y sus jinetes y extiende su mano sobre el mar y al amanecer las aguas volvieron a su sitio de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas y el Señor los derribó en medio del mar volvieron las aguas y cubrieron los carros a los jinetes y a todo el ejército del faraón que había metido en el mar para perseguir a Israel ni uno solo se salvó pero los egipcios de Israel caminaban por lo seco en medio del mar las aguas le hacían muralla a derecha e izquierda aquel día salvó el Señor de Israel de las manos de Egipto Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor cantemos al Señor cantemos al Señor cantemos al Señor cantemos al Señor que se murió de gloria de gloria de gloria precipito en el mar caballo y caballero mi poesía mi poesía y mi canción es el Señor el Señor es mi salvación es mi Dios y yo lo ensalzaré precipito en el mar caballo y caballero caballo y caballero el Señor es un guerrero su nombre es yabe los carros del mar carabón sus valientes precipito en el mar precipito en el mar caballo y caballero caballo y caballero tu diestra poderosa gloriosa gloriosa por su fuerza por su fuerza diestra oh Señor aplasta al enemigo aplasta al enemigo al enemigo prelipito en el mar caballo y caballero caballo y caballero caballero el enemigo había dicho desperseguiré y alcanzaré desnudaré desnudaré la espada se saciará mi alma los aniquilaré desnudaré 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 la espada se saciará los aniquilaré desnudaré 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 Caballero, caballo y caballero, quien señor como tú, glorioso en santidad, terrible en las empresas, autor de maravillas, autor de maravillas. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, rescatas a tu pueblo, lo llevas a tu casa. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, lo llevas y lo plantas, en el lugar sagrado, sobre tu coste santo, el santuario que tus manos prepararon. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción, es el señor, Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, Ahora vamos a escuchar nuestra próxima lectura. Esta es la oportunidad antes de que Norma comience a leer, para que ustedes compartan la página, para que más se unan de sus familiares y amigos con nosotros y que sigan poniendo sus peticiones, todo en el comentario, compartan la página para que más personas se unan con nosotros en esta santa misa tan hermosa que estamos celebrando para la gloria del Señor y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua y los que tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman tomen vino y leche sin pagar ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no es alimento? Escuchen atentos y comerán bien Saborearán platillos suculentos Préstenme atención, vengan a mí Escúchenme y vivirán Sellaré con ustedes una alianza perpetua Cumpliré las promesas que hice a David Como a él, lo puse por testigo ante los pueblos Como príncipe y soberano de las naciones Así tú reunirás a un pueblo desconocido Y las naciones que no te conocían Acudirán a ti Por amor del Señor, tu Dios Por el Santo de Israel, que te ha honrado Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar Invoquenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el criminal sus planes Que regrese al Señor y él tendrá piedad A nuestro Dios, que es rico en perdón Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Sus caminos no son mis caminos Porque así, como aventajan los cielos a la tierra Así aventajan mis caminos a los de ustedes Y mis pensamientos a sus pensamientos Como bajan del cielo la lluvia y la nieve Y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Y a fin de que dé semilla para sembrar Y pan para comer Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mí sin resultado Sino que hallará mi voluntad Y cumplirá su misión Palabra de Dios Te alabamos Señor Ustedes sacarán agua con alegría De las vertientes de la salvación Vean cómo es Él El Dios que me salva Me siento seguro Y no tengo más miedo Pues es el Señor Es mi fuerza Y mi canto es mi salvación Y ustedes sacarán agua con alegría De los manantiales de la salvación Ustedes sacarán agua con alegría Ustedes sacarán agua con alegría Ustedes sacarán agua con alegría De las vertientes de la salvación Y no es la salvación Y no es la salvación Y no es la salvación De las vertientes de la salvación Y no es la salvación Repitan que su nombre es sufrir. Ustedes sacarán agua con alegría de las metientes de la salvación. Candena al Señor que ha hecho maravilla, que toda la tierra debe conocer. Griten de contento y de alegría, habitantes de su voz. Señor, por qué grande se ha portado contigo el Santo de Israel. Ustedes sacarán agua con alegría de las metientes de la salvación. Y vamos ahorita nosotros a cantar la gloria. Y vamos a prender las velas del altar y tocamos las campanas. Todos con ganas, damosle gloria al Señor. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra. A los hombres que ama el Señor. Que adoramos, le damos gracias por su inmensa gloria. Gracias por ver el video. Señor, hijo mío, eres un grito. Señor, mi Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de los otros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la Deja del Padre, en piedad de los otros. Porque el nombre santo, como tu Señor, y asísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén. Y vamos, hermanos, ahorita a escuchar la lectura del Nuevo Testamento, en este momento. Oremos, Dios nuestro que haces resplandecer esta noche, con la gloria de la resurrección del Señor Jesús. Dios, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y en alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y ahora todos vamos a escuchar la carta del apóstol San Pablo, del Nuevo Testamento. Ya hemos escuchado el Antiguo Testamento, las lecturas y los salmos, y ahora vamos con una lectura del Nuevo Testamento. Después cantamos el Aleluya, y después viene el Evangelio y el Sermón. Ahora es el tiempo de seguir poniendo sus comentarios, sus oraciones, sus peticiones. Yo estoy leyendo todo mientras que tenemos las lecturas. Este es el momento en el que deben de estar poniendo por lo que están pidiendo en esta noche, por todos los que ocupan la oración, sus necesidades, vivos y muertos, y compartan esta misa, para que más personas se unan con nosotros. Estamos todos una sola familia en fe, y escuchamos nosotros. No, la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado también con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre de pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió el pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios, lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora todos de pie, vamos a cantar. No, vamos a cantar, resucitó, aleluya, pero con fuerzas, yo ahí estoy sintiendo que están cantando con nosotros. ¿No? Resucitó, resucitó, todos cantamos, resucitó, aleluya, 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 resucitó, la muerte, ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? El Certain somebody sa', resucitó, ¿Iberúsout, Jesucristo, Aleluya, 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 Jesucristo, Jesucristo, Aleluya, 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 Alelu Resucitó, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Resucitó, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Resucitó, Si con Él murimos, con Él vivos, con Él cantamos, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Resucitó, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, ¡No teman! Yo sé que buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Como había dicho, ¡Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto! Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos, ¡Ha resucitado de entre los muertos! ¡E irá delante de ustedes a Galilea! ¡Allá lo verán! ¡Eso es todo! Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡No temas! Esa frase, ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? ¡Trescientas sesenta y cinco veces! Esa frase aparece trescientas sesenta y cinco veces en la Biblia. ¿Tú crees que Dios nos tiene un mensaje? Por cada día de nuestras vidas nos debemos nosotros de levantar todos los días y acordarnos que Dios nos dijo, ¡No hay que tener miedo! Pero hable usted a cualquier madre y le dirán que el parto es la experiencia más aterradora y dolorosa de su vida. Y al mismo tiempo, un parto es el momento más feliz de su vida. Es un evento que cambia la vida de una familia, de una mujer. Le cambia su perspectiva, la forma en que ve las personas que primero siguieron a Jesús. Eran personas muy diferentes, tenían creencias religiosas diferentes, en su mayoría eran judíos, pero no todos. Algunos eran carpinteros, pescadores, empleados del gobierno, activistas y luego tan diferentes como eran, conocieron a Jesús y todo les cambió en su vida. La palabra perspectiva significa ver más allá, de poder ver detrás de lo que está ocurriendo. La madre que tiene a un hijo en el momento del parto tiene mucho dolor, pero está viendo lo que viene, aunque tiene el dolor. Jesús quiere que tú veas hoy con su perspectiva, sus ojos, eso es lo que tenemos que tener nosotros, los ojos de Dios, ojos de Jesucristo. Perspectiva de Cristo para que podamos nosotros ver más allá como Él vio. Para amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, para ya no juzgar, para perdonar a los que nos han hecho daño, para ver cuán hermoso eres tú, incluso para no ver lo que ves tanto en el espejo, sino ver cómo te ve Él. Tener sus ojos. Tener sus ojos, que te vean, que eres listo, inteligente, bueno y digno. Tener sus ojos, ojos de misericordia y de amor. No ojos que responden con odio o violencia cuando la gente te insulta o te inventan cosas. Ver con los ojos de Jesús, ver la esperanza donde la esperanza parece estar muerta, para ver la luz donde hay oscuridad. Ver la muerte como una forma de llegar a la vida, todo eso se requiere en los ojos de fe, pero nosotros no estamos llamados a caminar con los ojos del mundo, sino con los ojos de fe. Y justo después de la muerte de Jesús, los discípulos no podían ver claramente, estaban ellos llenos de miedo. Estaban todos caídos, para abajo, parecía que todo había terminado. Esos eran ojos del mundo, los ojos que te entristecen cuando alguien pasa días y todo lo que ves es su cadáver cuando alguien se muere. Son los ojos del mundo, pero los ojos de la fe te dicen que esa persona solamente se ha dormido, que no se ha muerto, que su alma sigue viviendo para siempre. Para este tipo de visión necesitas la perspectiva de Jesús. Probablemente, debido a las lágrimas en sus ojos, los primeros discípulos no pudieron ver detrás de lo que había. Las dos mujeres fueron a la tumba y esperaban que la tumba se pareciera a cualquier otra tumba. Una tumba es una tumba, ¿no? Es donde todo se debe determinar. Las tumbas son el final. Significan la desesperanza, pero no fue el final. Algo sucedió ahí. Vieron y creyeron. Porque Él no estaba ahí. Él resucitó. Y comenzaron a ver todo de manera diferente. Ellas tenían miedo, pero estaban encantadas porque vieron a Jesús resucitado, que está vivo. Todo en tu vida, hoy en día. Tus problemas, tus sufrimientos te pueden llenar de mucho miedo, pero tienes que ver más allá de los problemas. Desde esa primera mañana del domingo de la paz, esa experiencia cambió el universo. Ha dado a los cristianos la capacidad de ver de manera diferente. Tenemos que ver nosotros con los ojos de Jesús. La experiencia más aterradora como el parto y en el mismo tiempo puede ser la experiencia más bonita. Pregúntale a una mujer, no, tener un hijo es algo muy doloroso, pero a la misma vez algo muy bonito. Sufres, pero al mismo tiempo estás alegre y eso es lo que nosotros tenemos que ver y ser en esta vida cuando pasamos por cosas. Ver atrás, que viene la alegría, esto es lo que se supone que debe hacernos la resurrección de Jesús, darnos la perspectiva de la resurrección. Ver atrás del mundo que vemos nosotros con los ojos, ver detrás de lo que está sucediendo, ver más allá. Puedo enfrentar, puedo enfrentar lo que es temoroso en mi vida, puedo enfrentar lo que es aterrador en mi vida, lo que me llena de miedo, puedo enfrentar lo que es doloroso, puedo enfrentarlo todo, porque el Señor Jesús ha resucitado, su fuerza de la resurrección está conmigo y me mostrará el camino a la alegría. Todos nosotros aquí cantando, resucitó y aleluya, tenemos problemas en la vida, estamos llenos de cosas que nos están sucediendo, pero estamos cantando porque estamos viendo más allá de los problemas y a eso los estoy invitando yo en esta Pascua, vean más allá de lo que está sucediendo, son 50 días de la Pascua y en estos 50 días van a pasar cosas maravillosas para nosotros, milagros, si solo nosotros esperamos en el Señor, no estamos esperando en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros somos del Señor. Señor, yo puedo mirar cada cruz que tengo que cargar y admitir diciendo, si eres pesado, porque las cruces son pesadas, como la cruz para el Señor Jesús, si es pesado dar luz a un niño, si es pesado, pero el Señor ha resucitado y yo puedo también cargar con lo que me ha dado Él a cargar, Él me hará lo suficiente fuerte para llevar mi cruz, para lidiar con la cruz que tengo, para soportarla, yo sí puedo, eso es lo que tienen que decir ustedes, viendo más allá de lo que enfrentan, diciéndoles todos los días cuando te levantas, no tengo miedo, no tengo miedo, porque no debo de tener miedo, porque el Dios del Universo, el Todopoderoso, Él me ha dicho, no tengas miedo, puedo mirar cada momento del sufrimiento y decir, este dolor es real, no es tingido, si me duele, como a una mujer le duele su parto, o no les duele, claro que les duele, pero el Señor resucitó, y Él me va a sanar de cualquier herida, me va a sacar de cualquier problema, me va a sacar de cualquier sufrimiento, voy a pasar por eso, porque Él resucitó, y lo más malo que me pueda suceder, en esta vida, ya ha sido destruido, por su muerte, y resurrección, puedo ver todo en esta vida, que me une, y me mantiene dentro, y todo lo que quiere robarme mi libertad, y todo lo que me hace esconderme, no cualquier cosa que me quiere quitar la esperanza, no, todo lo que está tan seco en mí, como los huesos, puedo mirarlo todo, a través de Él, y puedo decir con mi fe, en el Señor resucitado, y declarar, que la tumba, no pudo retener a Jesús, y nada en la tierra, también me va a retener a mí, como el Señor ha resucitado, salió de la tumba, yo voy a salir de la mía, puedo ver yo cualquier cosa, cosa en mi vida, que parece insuperable, y todo lo que parece aterrador, aterrador, y grande, y puedo declarar, viendo a través de todo esto, que parece grande, yo puedo declarar, mirando todo esto, que parece grande, que mi Dios, es más grande, mi Dios, es más grande, este mundo, es un lugar loco, ustedes saben, pero Cristo, no, es, está transformando, este, mundo, chisqueando, con su gracia, estamos nosotros, celebrando la Pascua, que noche tan bendecida, la noche más importante, de nuestras vidas, cuando los judíos, marcaban las puertas, de sus casas, con la sangre del cordero, y ninguna muerte, podía venir, a tocarles, en sus casas, ninguna muerte, mientras, que sus casas, de los, egipcios, si, tenían la muerte, tocarles, si podía la muerte, entrar, a la casa, de los egipcios, pero a la casa, de los judíos, no, a la casa, de los israelitas, no podía, entrar la muerte, porque sus casas, estaban marcadas, con la sangre, del cordero, tú estás marcado, con la sangre, del cordero, y déjenme decirles, una cosa, la palabra pascua, significa pasar, ok, en inglés es, de donde, sacamos nosotros, la palabra, to pass, no, gasten su inglés, un poquito conmigo, sáquenlo a pasear, ahorita, no, to pass, no, la palabra pascua, significa, caminar, caminar, significa, caminar, porque nosotros, somos peregrinos, aquí en la tierra, somos peregrinos, y la palabra pascua, significa, caminar, pero, cojeando, que somos cojos, o sea, así, no, una persona, que está cojeando, caminamos cojos, en esta vida, por los problemas, y por los sufrimientos, caminamos, aunque estamos caminando cojos, nuestros labios, de nosotros, están marcados, con la sangre, del cordero, y, ¿quién es el cordero? Jesucristo, nuestro Señor, literalmente, y por eso, es, lo máximo, en nuestras vidas, es la Santa Misa, porque nosotros, como católicos, creemos, que cada vez, que vamos, y recibimos, la Sagrada Comunión, nuestros labios, están marcados, con la sangre, de Jesús, cuando recibimos, su sangre, en la Sagrada Comunión, esta noche, tus labios, van a estar, marcados, espiritualmente, en la comunión, espiritual, que cada uno, de ustedes, tiene el poder, de recibir, yo te voy, a ir marcando, tus labios, con la sangre, de Cristo, el cordero, y esta noche, tus labios, marcados, espiritualmente, para que, ninguna muerte, puede tocarte, de modo, que cuando, el ángel, de la muerte, venga, y vea, y dice, a quien, y quien es el ángel, de la muerte, el demonio, el ángel, decaído, el quiere, decaerte, por eso, vamos a hacer, oraciones, del exorcismo, no, el te quiere matar, pero, tu estás, marcado, con la sangre, de Cristo, y tus labios, marcadas, con su sangre, tus labios, llevan, la sangre, del cordero, y el ángel, de la muerte, el mismo demonio, y sus achichincles, los que estamos, aplastando, esta noche, con la resurrección, del Señor, y con estas oraciones, fuertes, que yo voy a hacer, en un rato, del exorcismo, estos, estas oraciones, y esta sangre, del cordero, manchan, nuestros labios, y nos asegura, que vamos a pasar, por lo alto, la sangre, del cordero, nos va a salvar, si estás, caminando, cojo, pero, estás, caminando, en la Pascua, nosotros, estamos, llamados, a ser, gente, de la Pascua, el pueblo, de la Pascua, we are called, to be Easter people, and, aleluya, is our song, no, nosotros, estamos, llamados, a ser, personas, de la Pascua, y, aleluya, es nuestra, canción, y, aunque, cojos, vamos, a ser, salvos, no, hay, nada, más, poderoso, que, centrarse, en la, Eucaristía, esta, es, una, misa, lo, más, sagrado, para nosotros, los, católicos, por eso, tanto, nos, duele, ahorita, solo, ver, la, misa, y, no, poder, comulgar, pero, si, lo, pueden, recibir, al, Señor, espiritualmente, porque, Dios, es, todo, poderoso, o, no, en la, sagrada, comunión, tenemos, que, entender, que, nos, convertimos, en, niños, pequeños, por eso, estoy, hablando, de la, madre, embarazada, por eso, estoy, hablando, del, parto, porque, nosotros, todos, nos, tenemos, que, convertir, en, niños, pequeños, en, infantes, literalmente, tener, una, actitud, de, un, bebé, dentro, del, útero, de la, madre, del, vientre, de la, madre, eso, es, lo, que, nos, falta, convertirse, en, esta, vida, no, es, eso, que, hizo, nuestro, señor, Jesucristo, llamó, a, los, niños, y, que, dijo, si, ustedes, quieren, tener, el, reino, de, dios, adentro, de, ustedes, tienen, que, ser, como, los, niños, el, que, no, se, agacha, el, que, no, se, un, y, que, no, sea, como, el, niño, no, va, a, tener, la, vida, adentro, de, el, del, reino, de, Dios, para, tener, el, reino, de, dios, adentro, de, ti, tienes, que, ser, como, un, niño, pero, literalmente, dijo, Cristo, tienes, que, ser, como, un, bebé, un, infante, un, nene, así, es, es, por eso, que, Cristo, dijo, para, poder, vivir, su, vida, para, tener, vida, la, vida, de, que, hay, que, hacer, que, hay, que, tienes, que, renacer, no, tienes, que, ser, renacido, por eso, tenemos, nosotros, que, renacer, y, como, se, renace, entras, al, vientre, de, la, madre, para, renacer, de, nuevo, y, nazcas, a, una, vida, nueva, un, niño, dentro, del, útero, de, su, madre, toma, y, come, la, carne, de, su, madre, a, a, ver, pongan, atención, que, hacemos, nosotros, como, católicos, comemos, el, cuerpo, de, Cristo, Dios, es, solamente, nuestro, padre, no, Dios, género, Cristo, lo, llamo, padre, pero, Dios, es, nuestra, nuestro, padre, nuestro, madre, Dios, es, no, he's, our, parent, ah, y, Dios, como, padre, y, madre, nos, nutre, nos, alimenta, con, su, cuerpo, y, necesitamos, nosotros, descubrir, que, espiritualmente, tenemos, nosotros, que, ser, como, bebés, alimentados, por, el, cuerpo, de, nuestra, madre, el, bebé, cuando, está, adentro, de, la, madre, la, come, la, está, comiendo, una, una, mujer, le, da, de, su, propio, carne, al, niño, por eso, las, enfermedades, de, la, madre, pasan, todo, no, al, niño, porque, el, niño, come, la, madre, eso, es, lo, que, invita, Dios, que, hagamos, en, esta, vida, que, lo, comamos, ¿alguna vez, has visto a una madre, después del parto? Yo, sí, inmediatamente, porque he ido a los hospitales, a bautizar, a los niños, que ya estaban a punto de nacerse, porque, estaban en peligro de morirse, y, ¿cómo está la madre, después del parto? Mujeres, piensen en ese día, hoy en día, hasta los hombres, les permiten estar, no, cuando la mujer, está dando luz, no, ¿y qué? ¿Cómo estaban? Agotadas, ¿no? Cansadas, ah, ¿pero qué? Pero, contentas, felices, ¿o no? ¿O no estaban contentos? Estaban contentas, es así Dios, nosotros, obviamente, no, con, así como somos nosotros, ay, no, Dios está, ay, no, ay, ay, pero nosotros somos sus hijos, y Él es nuestro Padre amoroso, y, a Él le gusta darnos de comer, de alimentarnos, a ver, hablando del, del hospital, jamás se me va a olvidar, mi primer año, del sacerdote, cuando fui a un hospital, a bautizar a un niño que padecía de la cáncer, y ese niño se estaba muriendo, de tres meses el niño, y yo voy al hospital a bautizarlo, y veo del, de, de la ventanita que está en la puerta del cuarto del hospital, que la madre lo tiene al niño que la madre lo tiene al niño en sus brazos, y que le está cantando, y le estaba cantando a ella, este es mi cuerpo que yo doy a ti, esta es mi carne que yo entrego a ti, le estaba cantando a ella, y yo entro a ese cuarto del hospital, y ella me mira a mí, y me dice padre, los doctores me han dicho, que ya no le debo yo de cantar a mi hijo, y ya no le debo de dar mi pecho, ya no lo debo de alimentar, dijo ella, los doctores dicen, que ya no hay nada que hacer, porque él se va a morir, bien pronto, pero yo, dijo ella, yo soy su madre, y yo, mientras que lo tenga conmigo, yo lo voy a seguir, alimentando, dándole el pecho, cantándole, teniéndolo en mis brazos, porque yo soy su madre, me dijo, yo soy su madre, dijo ella, y yo, mientras que él esté aquí conmigo, yo le voy a seguir cantando, y lo voy a seguir alimentando, porque él es mi hijo, y así es Dios con nosotros, nosotros padecemos de cáncer en esta vida, de todo lo que nos pasa en esta vida, de los problemas, de los sufrimientos, ahorita, de los temores, de no tener trabajo, de estar, no, traicionado, de perder a un ser querido, tú estás sufriendo, te está comiendo de adentro la cáncer, lentamente nos estamos muriendo todos, ustedes saben, los que hayan muerto, son los vivos, nosotros somos los que nos estamos muriendo, cada día que pasa es un día más adelante, que se acerca el fin de aquí, nos estamos muriendo, pero mientras que estamos aquí, Dios nos tiene en sus manos como nuestra madre, y nos sigue alimentando, y nosotros venimos a misa, ¿a qué? a que Dios igual que esa madre, en ese cuarto del hospital, que saque su teta, como la saca aquí Dios, y que dice, ¡toma! ¡Mama de mí! dijo él, ¡mama de mí! ¡Te la saco aquí! ¡Esa es la Eucaristía! Nosotros venimos sedientos, cansados, agobiados, angustiados, y Dios nos está alimentando, pero nos alimenta ¿con qué? ¡Con él mismo! ¡Con su vida! Porque la sangre en la antigüedad significaba vida, Dios nos da su vida, en darnos su sangre, en la sangre, no, los antiguos creyeran que se transmitía la vida, cuando Cristo nos da su sangre, ¡Él nos da de él mismo! Este bebé dentro del útero de la madre, no sabe que está creciendo y creciendo, no se da cuenta, pero, si está creciendo, y tú también estás creciendo, en esta vida, porque Dios te está alimentando, tal es su amor por nosotros, dio su vida por nosotros, para no tener que vivir sin nosotros, mirar a las mujeres que llegaron ahí a la tumba, ¿qué les dice el ángel? ¿Qué les dice el ángel? Les dice, sé que ustedes están buscando el crucificado, así, les dice, están buscando el crucificado, así que no tengas miedo, porque estás buscando al crucificado, ¿por qué no deberíamos de tener miedo? porque estamos buscando al crucificado, ¿ustedes a quién están buscando? Yo estoy buscando al crucificado, junto con las mujeres, el ángel les dice, ¿y qué razón les da para que no deberían temer? Porque están buscando a Jesús, ellas están buscando a Jesús, tú dices, no pues, yo no sé qué yo estoy haciendo, estás guachando esto ahorita, estás buscando a Jesús, y en esta vida, no es tanto que nosotros encontramos a Dios, sino que Dios nos encuentra a nosotros, ¿no es eso que nos dijo Él? No son ustedes que me hayan elegido a mí, sino yo soy aquel que los hayan elegido a ustedes, Dios es el que nos elige, que nos escoge, los apóstoles, ahí estaban, ¿no? pescando, según el mundo eran unos inútiles, y Dios los vio, y los escogió, y a Pablo lo escogió, a Abraham lo escogió, a Moisés lo escogió, ellos no escogieron a Dios, la Virgen María no escogió a Dios, Dios la escogió a ella, y de igual manera, aunque te sientes el más insignificado, Dios te ha escogido, busca al crucificado, y mientras buscas a Jesús, no tienes nada que temer, porque Él viene a encontrarte, ¿ellas lo encontraron? No, Él las encontró a ellas, igual con nosotros, mientras que nosotros lo buscamos, Él nos encuentra, deja de decir, necesito yo ser mejor, como muchos dicen, yo tengo que ser mejor, deja de decir, yo tengo que ser más santo, deja de decir, yo tengo que ser aquello, 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 no puedes tú hacer nada, menos que buscar al crucificado, no puedes hacer nada tú, pero lo puedes hacer todo, con aquel que te fortalece, en esta vida, hasta un programa, de 12 pasos, de 12 etapas, como los alcohólicos anónimos, dicen eso, no, tú cuando llegues ahí, y creyendo que vas a salir de esto, por tus propias fuerzas, no vas a salir del alcoholismo, de cualquier adicción, el primer, etapa, de un programa, de 12 pasos, es, reconocer que tienes problemas, y que solo, no vas a poder salir de este problema, que necesitas ayuda, de un ser supremo, y cuál es ese ser supremo de nosotros, Jesucristo, nuestro Señor, y cuál es la mejor manera, de buscar al resucitado, estar ocupado sirviendo, cuando Jesús se levanta de la tumba, no se retira, ¿verdad? No se va a jubilar en el cielo, o se jubila Él, se va a echar en el cielo, ¡no! Se ocupa Él, por eso la Biblia dice que hay, dejó la ropa, las sábanas, significan que Él se fue a servir, porque Él dijo, yo vine a servir, ¿cómo vas a salir de tus problemas? ¿Cuál es la mejor manera de salir de la depresión? ¡Ponte a hacer algo! ¡Por los demás! ¡Ponte a servir! Su resurrección lo movió al servicio, ¿eres una persona de la resurrección? ¿Realmente has resucitado con el Señor? Demuéstralo con ser un servidor de los demás. ¿Y qué hace Cristo después de su resurrección? Va a visitar a los discípulos, va con los que están en el camino a Emmaús, no va a grandes grupos de personas, sino va a reuniones pequeñas, con poquitas personas, ¿ah? Eso es lo que nos dijo la Madre Teresa de Calcuta, que no podemos nosotros hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas, con mucho, mucho amor. A eso nos llama el Señor, que debemos nosotros de hacer pequeñas cosas, como hay en tu casa. Haz una comida para tu esposo, una sonrisa. ¡Ponte a hacer cosas pequeñas! ¿Qué se supone entonces que debe de cambiar en nosotros? Después de la Pascua, aunque tendrás problemas, y seguirás pecando, ¿no? Aunque seguirás teniendo miedos. ¿Ah? Seguirás cayendo en enfermedades y dolencias, las pandemias, va a haber huracanes, tus hijos seguirán siendo rebeldes, todavía habrá gente alrededor de ti que te sigue inventando cosas y chismeando sobre ti. En otras palabras, seguirás sufriendo, seguirás teniendo un jefe horrible en el trabajo, los políticos seguirán teniendo hambre del poder y de control. Todavía habrá hambre en el mundo, habrá enfermedades y violencia y guerra. ¿Y qué se supone que debe de cambiar? Se supone que la forma en que caminamos debe de cambiar. No que las cosas en las que caminamos van a cambiar, sino la forma en la que caminamos nosotros adentro de lo que tenemos tiene que cambiar. ¡Ah! Aunque caminas cojo, ¿cómo estás caminando? ¡Ah! De eso se trata la actitud. No es algo fuera de ti, ¿ah? Sino es algo adentro de mí. El cambio tiene que ser interno. La palabra Pascua significa exactamente eso. ¿Qué significa la Pascua? Caminar cojeando. Caminar cojeando. Que caminas cojo, con todos los defectos, imperfecciones, pero camina diferente, ¿ah? Aunque cojo. Puedes ver las tumbas, incluso tu propia tumba, la oscuridad. Puedes ver la muerte, aunque una muerte del coronavirus diferente. Puedes ver con los ojos de la fe, tener una perspectiva diferente, ver más allá. Una perspectiva de la resurrección. Puedo ver que la tumba, incluso mi propia tumba, está vacía. La muerte no tiene la última palabra. Dios hace que la última palabra tiene Él. La vida tiene la última palabra, no la muerte. Necesitamos dejar nosotros de simplificar demasiado la perspectiva, diciendo que el vaso está medio lleno o medio vacío. Ustedes han escuchado esto que la gente dice. ¿Cómo ves el vaso? Medio lleno o medio vacío. Esa no es una actitud cristiana. Esa no es una perspectiva cristiana. Porque para nosotros la tumba está completamente vacía. No medio vacía. No media vacía. Sino completamente vacía. Y la copa de esta vida siempre está llena para nosotros. Mi copa rebosa. Dice la palabra de Dios. No, la copa siempre la tienes llena. No media vacía. Déjale pensar así. La tumba está completamente vacía para que mi corazón pueda estar lleno de la esperanza. La tumba está vacía. Y la muerte está muerta. La muerte está muerta. Gloria a Dios. La tumba está completamente vacía. Y mira tu vida. Mira ahí donde estás tú en tu casa ahorita. ¿Estamos celebrando la resurrección o no? Mira tu vida. ¡Ay, lo poco que eres! ¡Ah! Mira tu vida. Por la resurrección del Señor está tu vida completamente llena. Ahora voy a invitar a todos ustedes que me acompañan en bendecir el agua. Este es el momento de las oraciones fuertes del exorcismo. Para exorcizar sus hogares. ¿Qué es lo que tiene que ser exorcizado en sus vidas? Exorcizar significa alejar el mal. ¿Qué es lo que se tiene que sacar de tu vida? Tus pecados. Tus miedos. ¿Qué es lo que se tiene que sacar de tu vida? ¿No? El demonio es el grande acusador. En hebreo su nombre es Hasadán. Quiere decir el que nos acusa. Que nos dice que somos brutos, burros, que nos servimos para nada, que somos inútiles, que no puedes, no que nos llena llena de miedo, que trae el mal, que asusta. El otro día estaba yo bendiciendo una casa donde les asustaba y estoy haciendo las oraciones y todos ahí temblando en esa casa porque se estaban moviendo los botones de la estufa del gas y al mismo tiempo se encendía la llave en el baño del agua y todos asustados. ¿No? Están asustados porque no viven como Cristo manda. ¿No? ¿No viven ustedes como Cristo manda? Dice la Biblia cuando yo estoy con Cristo ningún mal me puede tocar aunque yo camine en las tinieblas, en la oscuridad. El mal no tiene poder sobre mí porque yo sé con quién camino. Él me tiene agarrado. ¿O ustedes creen que el demonio es más poderoso que el mismo Cristo? Cristo es más poderoso que él. El demonio el único que tiene es que ustedes le dan con sus miedos. Cuando nosotros aplastamos al demonio con nuestra fe lo alejamos de nuestras vidas entregando nuestra vida a Cristo cuando tu vida no está entregada a Cristo es cuando le das poder al demonio. Cuando tu vida está entregada al trabajo al dinero al vicio le das el poder al demonio y él se apodera de ti cuando tu le das el poder esta noche ustedes junto conmigo vamos a aplastar la cabeza del demonio como Cristo aplastó con su resurrección y lo vamos a alejar de sus casas ustedes van a decir todos ay si tienen su agua lista Dios Dios es todopoderoso yo puedo hasta bendecir por acá no no que galones y galones y galones de agua poquita no no sean supersticiosos la superstición no nos lleva a nada bueno Dios es espíritu y es todopoderoso y utiliza todas estas cosas para manifestar su gloria y el agua y el agua bendita es no algo que nos llama a recordarnos el propio bautizo de nosotros que pasó en Juan 5 el capítulo 5 del evangelio de Juan cuando el hombre paralítico estaba ahí en la piscina de Siloé no y no podía entrar el ángel le ayudó verdad a través de Jesucristo que lo metió en la piscina Cristo le ayudó y movió el agua y del agua salió sano y así podemos salir nosotros todos ustedes son bautizados o no a ver están bautizados o no entonces si estamos nosotros bautizados tenemos el agua adentro de nosotros o no solo que el pecado la sucia la mugrosea se convierte en mugrosa ¿no? nuestros miedos nuestros problemas nuestros sufrimientos todo eso la hace oler mal que se hace jebionda el agua dentro de nosotros ¿no? que jebe ¿no? apesta huele mal ¿no? y que hay que hacer hay que mover el agua ¿no? como yo movía la masa de batiendo la masa de de este de los tamales ¿no? también ahorita vamos a mover batir batir el agua adentro de nosotros ¿ah? para que se mueva para que venga el ángel del señor dijo Juan capítulo 5 ¿ah? y que que hacía ¿no? y ese hombre estaba ahí cuarenta casi cuarenta años ¿no? es el desierto señala el desierto y viene el ángel ¿y qué? ¿qué hace el ángel? mueve el agua y de ahí sale él renovado sanado ese ángel quiere entrar a ti en este momento el ángel del señor pero tienes que votar ese ángel que que lo detuviera al hombre ¿se acuerdan que había no malos espíritus que malas personas porque ustedes saben ¿no? el mal no es solamente espíritus ¿ah? el mucho más mal te pueden hacer las personas ¿ah? o no ¡uh! si yo les dijera ¿no? las personas cuanto mal son capaces de hacernos y esos no le dejaban entrar a la piscina pero viene Cristo y lo mete a la piscina y bate bate el agua ¿no? y brota el agua en él como río de agua viva y nueva y eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros vamos a votar a todo ese mal de nuestras vidas vamos a ir con las aguas aquí y todos vamos a pedir ahí donde está todos vamos a pedir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Te exorcizamos ahora en sus casas Te exorcizamos todo espíritu maligno poder satánico ataques del adversario infernal legión concentración y secta diabólica en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo ahí hagan la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo para salir y huir de la iglesia de Dios de la iglesia doméstica de todas sus casas de sus vidas salte demonio de las almas creadas en la imagen de Dios y redimidas por la sangre más preciosa del Cordero divino de ahora en adelante no te atreves serpiente perdida a engañar a los elegidos y a tamizarnos con el trigo véngase Margarita más adelante el Dios Altísimo te ordena a ti maligno hay en sus casas si hay algún maligno el Dios Altísimo ordena a ti maligno que todavía pretendes en tu arrogancia insolente tener poder pero tú no tienes poder el que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad es Dios Todopoderoso y Dios el Padre te ordena demonio en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo hay persínense ustedes no cada vez que yo hago la señal de la cruz persínense persinen sus hijos también no con esta señal poderosa de nuestra fe la majestad de Jesús Cristo la palabra eterna de Dios hecho hombre te ordena el quien para salvar a nuestra raza que se perdió debido a su envidia se unió y se hizo obediente hasta la muerte el que ha constituido su iglesia sobre roca firme y ha revelado que los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella porque morará con ella todos los días hasta el fin del mundo lo sagrado signo de la Santa Cruz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo te ordena y también la virtud de todos los misterios de la fe cristiana la augusta madre de Dios la Virgen María te ordena quien por su humildad desde el primer momento de su inmaculada concepción aplasta tu orgullosa cabeza fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los demás apóstoles te mandan de San Judas Tadeo la salida mártires y la piadosa intercesión de todos los santos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo así maldito dragón y todas las legiones diabólicas te concuramos por el Dios viviente por el Dios verdadero por el Dios santo que amó tanto al mundo entregó a su Hijo único aleja de todas estas casas domésticas en este momento de todas las personas que están viendo esto no que mis manos sacerdotales el poder de aquí llegue a sus casas aleja de ellos cualquier mal cualquier enfermedad cualquier espíritu malo aleja de esa iglesia doméstico doméstica el Satanás aleja el coronavirus aleja Señor por tu poder a este demonio desgraciado hijo engendrado para que todos los que creen en él no perezcan sino que vivan la vida eterna nos diste Señor tu hijo engendrado dejen de engañar no te pedimos que nos ayudes a que nos dejen de engañar a las criaturas humanas de alimentarnos con el veneno de la perdición eterna dejen de engañar y dañar a la iglesia y colocar las trampas contra su libertad ahora viene el momento no ahí donde están ahí viene vete Satanás lo estoy sintiendo alejándose de sus vidas entra el poder de Cristo salvador a estos corazones afligidos vete Satanás inventor y maestro de todas las palacias enemigo de la salvación de los hombres colócate ante Jesús Cristo en quien no has encontrado ninguna de tus obras colócate ante la iglesia que es una santa católica y apostólica la misma adquirido por Jesús Cristo con su sangre humillar humillar humillarte bajo la poderosa mano de Dios vete Satanás de estas personas vete de los de sus hogares vete con el miedo tiembla y huye mientras invocamos el santo nombre de Jesús ante el cual tiemblan todos los infiernos ante lo cual las virtudes poderes y dominaciones de los cielos se someten que los querubines y serratines alaban sin cesar con voces que dicen santo 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 es el Señor Dios del universo el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y es necesario oremos al Dios Todopoderoso que convierta esta agua pascual y las aguas que tienen ustedes en sus casas con el poder de Dios a las aguas benditas a las aguas que nos vayemos todos en estas aguas mueva mueva Señor con tus manos poderosas mueva Señor las aguas mueva Señor mueva este agua en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el sitio y ahora siempre por los siglos de los siglos Amén y esta sal que se ha exorcizado en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y la revolvimos en tu santo nombre Señor que estas aguas que tu Espíritu nos renueva a todos Amén Oremos Dios del cielo y de la tierra Dios de los ángeles Dios de los arcángeles Dios de los dios de los dios de los profetas Dios de los apóstoles Dios de los mártires Dios de los confesores Dios de las vírgenes Dios que tiene poder para dar vida después de la muerte y desde el descanso después del trabajo porque no hay otro Dios fuera de ti ni puede haber otro que no sea tu mismo creador de todas las cosas visibles e invisibles cuyo reinado no tendrá fin te suplicamos humildemente báñenos 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 señor con estas aguas por afuera y por adentro señor pero más por adentro humildemente te pedimos bañe a todos los ahí agarran el agua que tienen en sus casas y póngansela no en señal de que ustedes son bañados por Cristo en su bautizo que resuciten con él no hay que se está alejando todo poder mal de ustedes en este momento te suplicamos humildemente que su gloriosa majestad puede considerarnos puede considerarnos y ahí los declaro yo ahorita como sacerdote del señor puede liberarnos del poder del mal y del demonio y de toda la malicia no de todas las cadenas y mentiras y malicias de los espíritus malos por Jesucristo nuestro señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén líbranos señor líbranos y ahora todos pongan un silio atrás usted todos los que estamos aquí vamos a pasar a bañarnos con agua todos los que están aquí bañense con agua mientras que vamos nosotros a profesar ay voy a estar leyendo yo los nombres de sus seres queridos ahorita que ocupan ser tocados dios es todopoderoso él puede todo escriban sus nombres sus peticiones si tienen algo en su casa que los está atacando si sienten algo en sus casas si los están perturbando si si hay hay algo ahí que sienten ustedes pongan eso en los comentarios para que yo pueda pedir por ustedes no en este momento en especial si algo los está asustando si sienten algo no si alguien les ha hecho algún trabajo pongan todo eso ahí yo voy a estar pidiendo no con esas oraciones poderosas del exorcismo ay bañen sus hijos con esa agua bendita poquita no echen por toda la casa ahí donde están y profesamos nosotros nuestra fe en este momento sigan escribiendo todos ustedes sus necesidades sigan escribiendo los nombres por los que quieren que yo pida yo estoy leyendo todo ahorita sigan y profesamos todos nuestra fe creó en Dios padre tu corazón creó en el cielo y en la tierra y en la tierra en el jesucristo su único hijo nuestro señor sigan poniendo los comentarios estoy leyendo todo y estoy pidiendo por ustedes sigan poniendo sus oraciones escriban todo pidan también por mí en este momento todos yo necesito sus oraciones yo veo todas sus necesidades pónganlas por Stacy estoy pidiendo Stacy heredia por todos aquí estoy leyendo todo resucitó entre los muertos subió subió al cielo y el santo sentado a la derecha de Dios padre todo poderoso desde ahí para venir a buscar a los vivos y a los muertos pidan pidan por mi mamá también por todos por mi familia en Polonia ahorita viene la Eucaristía donde Cristo viene a alabarnos el perdón el perdón de los pecados la resurrección y ahí donde estás dile Señor yo creo en ti ahorita viene la Eucaristía donde Cristo viene a alabarnos con su sangre vamos a yo voy a hacer una comunión espiritual especial para que se selle tu labio con la sangre de Cristo compartan la página si pueden inviten más personas que se unan para que también sus labios sean sellados con la sangre de Cristo en este momento no porque viene la Eucaristía en este momento y espiritualmente voy a ser yo como sacerdote con mis poderes sacerdotales sellando sus labios con la sangre de Cristo en este momento en esta santa misa no así que compartan la página para que más personas se unen más de sus familias para que esa sangre sea llevada a sus labios siguen comentando por sus necesidades estoy leyendo todo ahorita pongan los nombres de sus seres queridos que ocupan oración en este momento los que hayan fallecido también y continuamos nosotros orando vamos a continuar nosotros preparando la mesa compartan compartan ustedes compartan la página para que más personas pueden ser selladas no quieren ustedes que se pierdan ellos este sello que viene ahorita espiritual que les voy a hacer con la sangre de Cristo vengo a reunir vengo a reunir a todas las naciones a todas las naciones vendrá y verán mi gloria vendrá y verán mi gloria 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 Que me lloré Gloria 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 ¡Gloria! 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 Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anunciarán mi gloria, sacerdotes que anunciarán mi gloria. ¡Gloria! 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 Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y nosotros Uniendo nuestras voces al coro de los ángeles y de los santos, ahora cantamos el himno de tu gloria. Todos. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Queremos cantar el cielo y la piedad de su gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo. De rodillas, ¿ahí donde están? La plegaria eucarística número uno. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes, que bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Ahora es el momento en la misa de pedir, de poner aquí en el altar todos los nombres de nuestros seres queridos, nuestros hijos, todos sus familiares, escriban sus nombres en este momento si todavía no han escrito. Y los ponemos aquí en el altar, piensen de sus nombres, para que así como Cristo convierte el pan y el vino, convierta sus corazones. No puede, no puede, Él puede todo. Eso es lo que celebramos hoy, que no hay nada imposible para Dios. Pongan sus nombres aquí. Y los de, y acuérdate, Señor, de los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Dios, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Padre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo Andrés, y San Judas Cadeo y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Y todos decimos, amén, todos. Amén. Ahora, reunidos en comunión con la iglesia, el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, nosotros hoy celebramos esta noche. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo Señor nuestro. Todos dicen, amén. Ahora, bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciendo la perfecta espiritual y que se convierta para nosotros, en el cuerpo y en la sangre de Dios, tu Hijo amado nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, a ti, Dios Padre, omnipotente, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración. Amén. El sacramento de nuestra fe, cada vez que comemos este pan, y comemos y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección, del lugar de los muertos, y de su gran ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han procedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. Ahora pidan por todos sus seres queridos difuntos, mencionen sus nombres ahorita. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, la asamblea de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros propios méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahí donde están ustedes, alcen sus manos a su Padre Celestial y si no quieren pedir por ustedes, pidan por sus hijos, como nunca han pedido en esta Vigilia Pascual, todos cantamos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, regalo, 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 regalo. Padre tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras sorpresas, como nosotros perdonamos. Padre nuestro, Padre nuestro, vibranos, retomar. Amén. 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 La paz sea con ustedes, no la paz que da el mundo. Mi paz les doy. Yo, la paz sea con ustedes, mi paz, no la del mundo. Oh, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Hay la iglesia reunida doméstica en sus casas. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives sirenes por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cantemos la canción de la paz. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Cantemos la paz al mundo. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quitas. Y con su espíritu. Y con su espíritu. El cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Con su espíritu. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Con su espíritu. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Señor. En nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Yo lo sé. Estoy seis años. Ahora. Al. Altísimo señor. Que supliste juntar. Con quien por él andar, que hoy pasó, quisiera con perdón, amar y recibir. A quien por él, quisiera morir. Hacia ti, morada santa. Hacia ti, tierra del salvador. Heridos, radiante, vamos hacia ti, Jesús. Hacia ti, morada santa. Hacia ti, tierra del salvador. Heridos, radiante, vamos hacia ti. Venimos a tu besa, señalaremos tu pago, comeremos tu carne, tu sangre nos guiará. Venimos contigo, en tu morada santa. Hacia ti, morada santa. Hacia ti, morada santa. Hacia ti, tierra del salvador. Heridos, radiante, vamos hacia ti. Oremos todos. Esta noche, les puedo dar una bendición muy solemne, que nos da la iglesia. Hoy, infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con los sacramentos pascuales, vivamos siempre unidos en tu amor. Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos, antes de dar la bendición, por estar aquí conmigo. Qué bendición de tener los músicos con nosotros. Agradecido por el esfuerzo y todos los que me hayan ayudado. No voy a mencionar todos los nombres, pero saben, la iglesia está muy bonito, decorada. Le agradezco mucho a Margarita y a Yolanda que hayan decorado. No, estoy tan agradecido con los que leyeron en estos días también, Norma y Rafa y todos. No, y con Nancy, que vino a compartir con nosotros y sus papás. No, estoy tan agradecido yo por todos que me hayan ayudado en estos días. Mañana es Pascua, principalmente felices Pascuas, coman juntos. No, yo lo que les dejo en Polonia, ustedes pueden googlear esto. En Polonia nosotros tenemos una tradición, que en la Pascua, si tienes buenos deseos para ti, ¿qué le regalas en la Pascua? Un huevo. Sí, en Polonia, googlean eso. Nosotros nos regalamos huevos, porque el huevo significa la fuerza, ¿no? Significa la vida. Por eso nosotros nos regalamos huevos. Y cuando yo estaba creciendo en Polonia, todos nos dábamos huevos, ¿no? Y qué se decía uno al otro cuando le dabas un huevo a la otra persona. Te deseo con este huevo que nunca te faltan. ¿Ok? Fuerzas. Fuerzas. Obviamente. Así que eso es lo que yo les deseo de todo corazón. Y les deseo a ustedes un huevo. ¿Ok? Solo uno les regalo esta noche. Y hay ustedes, regálense huevos entre ustedes. ¿Ok? Para que nunca les falten fuerzas. Obviamente. Obviamente. Para que nunca. Para que nunca les falten en esta vida. Porque la fuerza de nosotros es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando caminamos en esta vida, aunque cojos con Él, nunca nos faltan, ¿qué? Fuerzas. Obviamente. Sí. Ya los veo. Pero mañana tengo misa, voy a hablar de María Magdalena. Estoy caminando yo en estos días de la Pascua. Cada año elijo yo a un personaje de la Biblia con el que estoy caminando en la Semana Santa. Y este año estoy caminando con María Magdalena. De ella voy a hablar mañana en el sermón. Que es un sermón sobre María Magdalena que no se quieren perder ustedes. De veras. El Señor me ha estado hablando en estos días nunca. Lo he sentido yo. Entonces. Yo tan conmovido de maneras tan fuertes en estos días. Y me doy cuenta de que yo soy un simple servidor del Señor. Y que Dios me está usando de maneras maravillosas. Porque eso es lo que yo le estoy pidiendo en estos días. Y yo sé que es por eso que me está llegando de maneras increíbles a mi corazón en estos días. Lo he sentido como nunca. En la soledad lo he sentido. Y lo siento a todos ustedes unidos conmigo. Por eso sigan comentando. Yo estoy leyendo todos sus comentarios. Y estoy pidiendo por ustedes. Yo los leo todos. Si tienen necesidades especiales. Mándenlos en mensaje privado. Y háganme un favor. Pónganle un like a esta página donde están viendo. Esta misa esta noche. Para que no se pierdan. No. Estos mensajes nutritivos. Para su alma. Que el Señor me regala a mi corazón. Para darles a ustedes. Y háganme un favor. Si quieren hacer algo por mí. Inviten a sus amigos. Ahí donde dice. Invitar a los amigos. Para que sigan la página. Y a que ellos también sigan la página. Para que se sigan nutriendo. Porque. No he trabajado yo como en estos días. De hecho Margarita. Y Holanda. Hoy estaban comentando. Padre. Te ves tan desgastado. Si estoy. Me siento cansado. No voy a mentir. Porque es mucho. Mucho cansancio. Y mucho trabajo. Hoy me desperté a las cuatro. Para preparar todo. Pero todo lo hago. Por amor. A todos ustedes. Porque les tengo mucho. Mucho amor. Yo. Los amo. De todo mi corazón. Entonces. Por eso que. No quiero que alguien se pierda. De estos mensajes. Que son fruto. De. Meditación. Y trabajo. Por eso. Si quieren hacer algo. Para. No. Ayudarme a mí. Ayuden a sus amigos. Y familiares. A entrar a esta página. Mañana tenemos misa. En español. A las doce. Ustedes pueden. Ay. Seguir echando. Hasta las doce. No. Cocinen en sus familias. Mañana. Coman juntos. No. Todos. Convivan. Mañana. Ahí vean los videos. Que yo puesto. Con las instrucciones. Y tengan la vela. Encendida. En sus mesas. Echen agua. Por toda la casa. Para que se. Sigue disminuyendo. El mal. Todo eso. Son sacramentales. De nuestra iglesia. Muchísimo esto. Y mañana. Tenemos misa. A las doce. No se la pierdan. Por el Facebook. En vivo. Aquí conmigo. A las nueve. De la mañana. Voy también. A sacar la misa. En inglés. A las nueve. Yo no puedo hacer las misas bilingües. I'm sorry. Se me. Se me va el coco. Completamente. Si estoy hablando en inglés. Y en español. Se me viene polaco. Y ustedes no quieren escuchar el polaco. Así que. A las nueve. Mañana. En inglés. Y a las doce. En español. Los quiero mucho. Ahora. Reciban la bendición. De Dios. Todos. Cuando mis manos se bajan. Ustedes respondan. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí. Con su espíritu. Que Dios todopoderoso los bendiga en este día solemnicísimo de la Pascua. Y compadecido de ustedes. Los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad. Aquel que los ha redimido por la vida eterna. Con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión. Celebren con gozo la fiesta de la Pascua del Señor. Puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios todopoderoso. Padre. Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes. Hoy y para siempre. Amén. Anuncien Todos la alegría Vayan en paz Aleluya, aleluya Todos demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Resucitó Todos cantamos Júpidosos Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Resucitó La muerte ¿Dónde está? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi muerte? Resucitó. 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 Aleluya. ¡Alten las manos! ¡Arriba a todos! ¡Aleluya! 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 Resucitó. Gracias. Gracias, Pate. Serán ganas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, resucitó, y con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya, 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 Resucitó, 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 aleluya. ¡Gloria al Señor esta noche! ¡Gloria y alabanza! ¡Gloria! ¡Gloria y alabanza! 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 ¡Gloria y alaban Aquí por Facebook Live. A más personas a que estén con nosotros mañana a las 12 en español y a las 9 en inglés. ¡Ay, celebren esta noche! Todavía no se echen. La noche está larga, ¿no? La noche es joven todavía. No se echen todavía, sino celebren la resurrección del Señor. ¡Ay, dónde están! Saquen algo bueno para comer. ¿No? ¡Ay, si estás con tus familiares, celebra la resurrección! Esta noche es la noche que nos cambia la vida. Vamos nosotros de la muerte a la resurrección. Nos vemos mañana. Los amo mucho a todos. Gracias por estar conmigo. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor!